Continuamos, aquí en Por Amor a Ti estamos en el Rincón de los Artistas. Como siempre estamos grabando en Botica del Ángel este lugar maravilloso. Estamos en el escenario de Los Ángeles que está dedicado a la Asociación Argentina de Actores. Y hoy estamos, nada más y nada menos, con el Grupo Héroe. ¿Qué tal chicos? Un placer que estén aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor, vamos a empezar a presentarnos. Estamos con Federico Piccone. Él es barítono brillante. Claro, barítono brillante, que es el más agudo de los barítonos. Alejandro Falcone, tenor lírico. Spinto. Spinto, ahí está, que va bien. Y Sebastián Russo, tenor lírico ligero. Así es. Bueno, después cada uno nos va a contar de qué se trata eso. A mí me gustaría que les cuenten a los televidentes cómo se iniciaron, cómo empezaron. Cada uno su trayectoria, su carrera. Vamos a empezar por vos, Federico. Mi carrera, yo arranco en comedia musical. Desde los 17 años empecé a trabajar con Pepe Silvian. Ah, bien. Y yo era de La Plata, me vine a vivir a Buenos Aires. Fue como un cambio muy rápido, muy grande. Empecé a trabajar en el Cervantes con una obra que era El jorobado de París, donde hacía el disco protagónico. Y después empecé a... hice el jorobado de... hice una gira con una obra que es Drácula, que también es de Pepe. Ah, sí, Drácula de Pepe Silvian. También, exactamente. Y después seguimos con El fantasma de Canterville, que le hicimos en el Olam en Bribes e hicimos gira nacional. Ah, bueno, tenés una... Ahí arrancó todo lo mío. ¿Trayectoria ya artística? Ah, desde muy chiquito, sí, porque mi viejo es profesor de canto. Entonces yo arranqué desde los 6 años cantando, vocalizando, trabajando en canales locales de La Plata. Y bueno, eso un poco marcó mi carrera y desde ahí empecé a trabajar desde el musical hasta un día específico que vino un loco revirado, que llamaba Alejandro Falcón, que bueno, me dijo, claro, vamos a hacer un grupo lírico pop, no sé, a mí me encanta, porque bueno, al que le gusta la comedia musical, le gusta el lírico pop, más el que le gustan las comedias musicales con reminiscencia operística, como El fantasma de la ópera, Los miserables, bueno, Drácula, todo lo que tiene que ver con ese estilo, o bueno, el lírico pop, es un poco eso también. Claro. Así que, bueno, por ahí empezó mi camino. Bien, y Alejandro, la idea de armar este grupo, ¿y vos cómo empezaste? Tu carrera, ¿cómo? Mirá, yo rompía los 5 años con las escobas que mi mamá tiraba, tocaba la guitarra y poníamos un single con mi mamá, que teníamos de los Beatles, y cantábamos, y tocábamos la guitarra, bueno, me recibí de maestro de guitarra a los 13 años. Ah, ¿a los 13 años? A los 13, sí. ¿Maestro de guitarra? Sí, di clase hasta los 15, y después empecé a coquetear con el canto, bueno, empecé a cantar, tuve bandas de rock, sí, no era el perfil que buscaba. Pero siempre relacionado con la música. Siempre relacionado con la música, pero bueno, después mi papá me abrió un almacén y había que comer y pagar los impuestos, así que fui almacenero 14 años de mi vida. ¿De qué historia? Y cantaba solamente en mis cumpleaños, pues, era el único momento que tenía mucho público, entonces aprovechaba y cantaba. Pero viste que siempre la vocación surge. Sí, no hay duda. De alguna forma, o en algún momento de la vida siempre va a surgir. No hay duda, vino con mucha fuerza y estaba ahí adentro, y bueno, conocí a mi maestra, empecé a estudiar, que fue donde lo conocí a él, nos cruzamos en algunas clases, lo fui a ver cuando hizo El fantasma de Canterville, en el Lola Membrieves, y nos cruzamos en algunos otros conciertos, y bueno, él no sabía que yo estaba pergeneando a armar un proyecto lírico pop. Yo había conocido la obra de Andrea Bocelli, que fue el iniciador de este estilo, y me volví loco. Y investigando, investigando, me di cuenta que en toda Latinoamérica y en Argentina no había ningún referente lírico pop. Entonces, con mi maestra empezamos a armar un proyecto como solista, un proyecto como dúo, que incluía una soprano, y un proyecto de cuarteto, que incluía tres tenores y un barítono. Vivimos en la Argentina, fue muy difícil, esto lo empezamos a pergenear en el año 2003, no existía ni el Divo, ni el Golo, y bueno, a la vida que... Claro, no habían surgido ellos. Exactamente. Fuimos generando todo el derrotero en favor nuestro, no fue con gran éxito, hasta que, bueno, yo fui armando en una carpeta que tenía en mi computadora todos los datos que necesitaba para armar el proyecto, y recién en el 2014 consideré que estaba todo listo para ir a buscar a los cantantes, y obviamente primero lo fui a ver a él, siete años después de haberlo conocido y haberlo escuchado, y que yo lo había notado. Y le conté todo, teníamos dos hojas nada más, y él me decía, mira, la verdad estás loco, pero me encanta la idea. Y le dije, bueno, necesitamos un tenor lírico ligero que le dé el protagonismo que el trigo va a tener y el nivel internacional que necesitamos. Y bueno, nos pasaron un video de Sebastián entre nuestros contactos, y nos quedamos enloquecidos, y dijimos... Y lo convocaron a él. Es este. Y Fede me dijo, nos va a decir que no. Te pasaron el video y un sobrancito... Claro, porque el muchacho estaba cantando en la avenida un do de pecho, una ópera que a mí me encanta de Vicé, que se llama Pescadores de Perlas, y el área principal del tenor, que se llama Nadir, él tiene un do fabuloso, y él estaba sentado cantando ese do de pecho de cinco o seis segundos, y yo dije, es este. Es este. Es este. No necesitaba saber más nada, aparte el look da perfecto, la platea femenina gritaba... Al principio se mostró como un poco reacio, porque eran dos hojas que teníamos, entonces dijo, estos pibes que me están proponiendo, claro, eran todos castillos de colores, pero después se quedó muy sorprendido, yo no me lo olvido más. ¿Cuántos años hace esto? Esto fue el primero de mayo del 2014, yo lo fui a ver en marzo del 2014, y el primero de mayo lo convocamos a él, a la escuela que tiene Federico Nolivos de Comedia Musical, que se llama Acción, aprovechamos... ¿El primero de mayo, día de trabajar? Por eso, porque estaba cerrada la escuela. Porque ninguno trabajaba, justamente. Claro, entonces, aprovechamos y lo convocamos a él, y él se quedó muy impactado, porque yo soy muy amante de la ópera, y de la música popular, pero conozco mucho de las historias, de las gracias, de las perlas, de la historia, de la música clásica y operística, y se quedó muy sorprendido con eso, y nos quedamos chusmeando sobre ópera como una hora. Y después cuando se iba... Yo fui a buscar el café... No, lo musical... No, charlaba también lo musical. Mientras ellos charlaban. ¿Y vos, Sebastián, tu carrera como inició? Mirá, yo sinceramente me formé en otra profesión, soy técnico mecánico, me dediqué a eso por muchos años, pero siempre me gustó cantar, cantaba en coros de iglesia y demás, y cantaba para mí como hacía Ale, pero no hacía nada más. Y más o menos a los 27, 28 años comencé a estudiar, porque ya tenía, digamos, la pasión era cada vez más fuerte, y tenía ganas de perfeccionarme, inclusive en las poquitas cosas que yo hacía, por ahí... O sea, lo hacías de oído, lo que hacíamos. Sí, sentía que quizá me destacaba, y que las cosas no salían fáciles. Naturalmente. Sí. Entonces, bueno, comencé a estudiar, y a los tres, menos de tres años, yo estaba haciendo un primer rol solista en el teatro Venía, y de ahí hasta el día de hoy, no paré la carrera con la ópera. Y bueno, me encontré en camino con algunos chicos. Qué bueno, qué lindas, qué linda es la historia, ¿no es cierto?, de los tres, y que congeniaron. Y después, cuando se pusieron, ¿qué se pusieron en ensayar? ¿Cómo fue? Cuando él nos dijo que sí, ese día, ese primero de mayo, que cuando se iba, que nos habíamos quedado hablando de ópera, se dio vuelta y me dijo, no lo tengo, porque se iba a tomar una semana para pensarlo. Ah. Y yo me acuerdo que le dije... Pero sin conocerlo. Sin conocerlo. No, eso es lo más difícil. Nosotros que nos conocíamos, de última, uno te llama, ya sabemos, es como que ellos, le estaban llamando a dos perfectos desconocidos. Exacto. Y yo tuve la locura de decirle en ese momento, mira, si dudas un 1%, decime que no. Ah. Digo, porque esto va a funcionar, esto va a funcionar sí o sí, y no quiero tibios en el grupo, entonces, o sí 100% o directamente decime que no. Entonces me dijo, bueno, me voy a tomar una semana para pensarlo, me dijo. Sí. Yo cuando le dije eso, Fede me miró, como decía, estás loco, déjalo pensar para un micro. Y bueno, yo me la jugué porque... Porque se aburó. Y yo pasa, yo estaba muy convencido del proyecto, estoy muy convencido de lo que es héroe. Entonces, bueno, nos quedamos hablando de ópera y cuando se iba, se dio vuelta y me dijo, no necesito pensarlo. Sí, vamos para adelante, me dijo. Tenía que ser. Tenía que ser. Entonces dijimos, vamos a ponernos un último, una última prueba. Nos juntamos a ensayar, ponemos una pista de un tema, ensayemos este tema, tomamos el tema Volver a Mar de Cristian Castro. Sí. Dijimos, yo tengo una pista, estudiando cada uno por su lado y nos juntamos y empezamos a cantar. Cantás un rato vos, un rato yo, hacemos voces. Si sucede la conexión y la vibración, nos vamos a dar cuenta. Y si no sucede, nos damos la mano, un gusto haberte conocido. Valía la pena intentar. Exactamente. Y el primer día que nos juntamos y empezamos a cantar empezaron a fluir unas melodías que se nos ponía a la piel de Faisal y dijimos, es por acá. y ahí se confirma. Y ahí en San Juan fueron sus primeros trabajos. En realidad empezamos a filmar videos, demos, a buscar canciones en función de todo lo que yo había escrito que los aburría con toda la información y después de eso... Teniendo, perdón, cada uno su trabajo en mi vida. Claro, exactamente. Exactamente. Y después de eso nos íbamos juntando en los horarios que se podían, en los días que se podían, en dónde se podía y después de eso, bueno, logramos, después de tanto, tanto batallar con demos, mostrar reuniones con productores, con discográficas, lograr cerrar contrato con una discográfica, con los inversores... ¿Y vacían ustedes o tenían representantes o lo fueron haciendo ustedes? Lo fueron haciendo todos nosotros, éramos nosotros tres, nada más. Y ahí se empezó a abrir un poco cuando nos empezaron a conocer... Y se van haciendo los contratos, ¿no es cierto? Y BMW, por ejemplo, se mandó una producción fabulosa con la distribución de Sony Music de nuestro primer disco que se hizo bajo la dirección musical de Manuel Ortega. Sí, lo vi, la vi. Y a partir de ahí, digamos, todo lo que fluyó en función de ese disco fue todo a nivel internacional, porque las cuerdas son de la Sinfónica de Bratislava grabadas en Eslovaquia, las masterizaciones de Antonio Vario que masteriza Alejandro Sanz a Laura Pausini en Italia, los arreglos son de José Luis Pagán que, bueno, trabaja en Estados Unidos con Marc Anthony, con Talía, con Chayanne, todo fue de primer nivel. Qué bueno, no pararon de trabajar desde ese momento, no pararon de hacer show. Y cada año, por suerte crece, llevamos la estadística, crecemos. Qué bueno. ¿Qué están haciendo actualmente? En este momento... Yo te abro, vos abren. Sí, yo... Yo te abro, yo te abro. ¿Qué pasa que a él le gusta? No, 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 no. Le gusta hablar, le gusta. Tienen razón. No, 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 yo abro con todo el rey. Comenzamos el año con una temporada en Villa con los Paz, la verdad muy exitosa, una hermosa experiencia, yo por lo menos nunca había, estos chicos sí, porque son más de las plumas, así que... ¿Cómo vas a poner las plumas? ¿Pero qué es? Que hay que poner las plumas y no porque hay que poner las plumas y ahí está la avenida. La avenida es oil. Ahora entiendo por qué no tiene idea... Por eso, por lo menos en Argentina cantás de marzo a diciembre, después de diciembre a marzo, descansás. Claro. Y no, acá con los muchachos, lo hicimos. Y metimos temporada ahí en enero, ¿no? en febrero lo descansamos y a partir de febrero arrancamos con gira nacional en la que estamos y en abril las marvinas permanentemente que buena producción la de las marvinas que bueno lo que hicieron estamos en gira pero con ese paréntesis que hicimos en abril de viajar de las islas y filmar un tríptico increíble nos trajimos un material maravilloso que hay un video en las redes emocionante a mí me hizo llorar la verdad que muy fuerte gracias la verdad que para nosotros es un placer un eloquio que te haya pasado eso porque fue comedor estar ahí sí hacerlo por esa causa poder pisar ese terreno sentir la adversidad del clima y social que hay me quiere imaginar cantando esa canción fue fuertísimo se grabó obviamente un estudio pero el filmarlo solamente intentar cantarlo con ese clima y en ese escenario yo sería muy atrevida si les pido un fragmento a la capela ahora de aleluya o prefieren hacerlo después todo lo podemos hacer usted puede cantar si pero que empieza usted hacemos el final hacemos el final porque dios nos proteja de un bae final porque un día podamos escarventar porque caben con tanta furia aleluya 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 Aleluya, 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 aleluya. Que maravilla, que maravilla, increíble, me hace emocionante. Muchas gracias. Es hermoso, es hermoso. No, es increíble, la voz que tiene. Eso sí. No, no diga eso. ¿Cómo va a hablar así delante de mí? No, la verdad es que nosotros, el Liliko Pop es muy joven, es un género muy joven y sus máximos exponentes están en Europa y en Estados Unidos. Y la verdad es que nosotros admiramos a esos artistas como Andrea Bocelli, Il Diu, Il Bolo. Nosotros sabíamos y lo que queríamos era hablar un poco sobre nosotros. Claro. No solamente, o sea, lo que nosotros podemos hacer distinto. Más allá de ustedes. Claro, ser nosotros y hablar sobre nosotros. De hecho, el espectáculo nuestro tiene mucho humor. Somos argentinos y tenemos una parte. Y tiene que tener eso. Está perfecto. Y la Cisna Malvinas fue una gran excusa para poder hablar mucho más desde un relato nuestro. Y para ver que el mar se en lo que son. Sí, la verdad es que fue un orgullo hacerlo, pero más allá de eso también queríamos ser la voz de los que no pueden hablar, ser la voz de nuestro pueblo. Y bueno, a través de este viaje siento que decimos algo que todos, que estamos en un acuerdo, que todos sentimos. Y la música teje puentes que la palabra a veces no puede tejer. Y esa es la misión. Qué bien. Y en función de eso, digamos, nosotros también pensamos que tenemos la maravillosa oportunidad, o tenemos la dicha de poder vivir de lo que amamos. Y digamos como para cerrar el círculo en el universo, generalmente la pregunta es ¿Qué hago yo por la sociedad? ¿Qué hago por el mundo? Más allá de entregar mi arte. Sí. Entonces creímos que era una gran oportunidad el viajar a las Islas Malvinas y poder enviar un mensaje de paz al mundo. Ya en nuestra primera placa tenemos un tema de propia autoría del grupo que llama Soñemos que todo es posible, que habla un poco de esto y están en el videoclip los seis líderes más grandes, digamos mundiales, en referencia a la paz, al amor, como son Gandhi, Mandela, Teresa de Calcuta, John Lennon. Entonces es como que nos gustaría cerrar lo que se le llama el famoso Dharma. Es decir, a través de lo que uno ama, devolverle al universo esa energía. Y bueno, creímos que era el escenario correcto que argentinos vayan a las Islas Malvinas a cantar un himno por la paz. Bueno, cuéntenos dónde van a estar ahora, próximamente. Bueno, mira, el jueves 12, ahora de septiembre, estamos en el Teatro Colón de Mar del Plata, el viernes 13 en la Biblioteca Rivadavia de Bahía Blanca y el sábado 14 en el Teatro Rodolfo Funke de Tonkist. Bien, bien. A pie en pantalla van a salir los lugares donde van a estar. Donde quieren adquirir las entradas, ¿por dónde lo pueden hacer? En la misma boletería del Teatro, en el Teatro Colón. Somos así de modernos. Ah, bien. ¿Con anterioridad se tienen que adquirir o el mismo día? El mismo día. Sí, sí, también se puede. Bueno. No van a conseguir primera fila, obviamente. Primera fila. Pero ya se va. La segunda, ya sí. La segunda, ya sí. Repitan, por favor, en Mar del Plata, porque nosotros salimos por un canal de aire, canal 5 de aire en Mar del Plata o por el que se dice. Ah, genial. Entonces, para todos los marplatenses, el jueves 12 de septiembre vamos a estar en el Teatro Colón. Bien, perfecto. A pie de pantalla van a salir. Y aparte va a haber un homenaje especial al Centro de Excombatientes de Malvinas de Mar del Plata, casualmente, esa noche. Ah, buenísimo. Buenísimo. Les deparo todos los éxitos como los vienen teniendo. Les agradezco haber pasado por aquí por amor a ti. Y antes de irse rápidamente, sé que están un poquito apurados, cada uno de ustedes den un mensaje a las cámaras desde su corazón. El programa, como les dije, se llama Por Amor. Bueno, creo que hablando sobre toda nuestra experiencia, el mensaje que yo puedo dar es que yo no viví la guerra porque tengo 33 años. Intenté mirar videos de YouTube, leer para entender un poco lo que había pasado e ir al viaje. Y realmente lo que no te dan esos videos, lo que no te transmiten son el frío. No te transmiten el frío, no te transmiten el hambre. Realmente estar ahí, estar en un lugar donde hace 37 años pasó una guerra y parece que haya sido ayer. Creo que el mensaje es, no hay camino hacia nada que sea bueno para la humanidad mediante una guerra. Así que me parece que es algo que tenemos que aprender, que lo aprendimos, pero que tenemos que reforzarlo para los próximos tiempos que vengan, que tengamos eso muy claro. Yo me pido con dos frases cortitas de uno de mis más grandes ídolos, el Mahatma Gandhi, que recordemos, no hay camino hacia la paz. La paz es el camino y tengamos mucho cuidado de cómo nos tratamos y cómo tratamos el planeta porque ojo por ojo el mundo se va a quedar ciego. Bueno, yo frases no tengo, lo que sí invito a todos, porque nosotros lo hemos conseguido, a perseguir sus sueños, a luchar por ellos porque se puede llegar a vivir o a tener una profesión que uno ama. Y una vez alcanzada esa meta, invito a todos a que, como lo estamos tratando de hacer también nosotros, podamos devolver a los demás algo de lo que nos toca a nosotros. Así que, nada más. Muchas gracias. En todas las redes sociales, héroe lírico pop. Ah, por favor. Héroe lírico pop. En todas las redes. A pie de pantalla va a salir. Instagram, Twitter, Spotify. Twitter. No. Perdón. Facebook, Twitter. Gracias, Federico. Gracias, Alejandro. Gracias, Sebastián. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Nosotros, como siempre, continuamos aquí en Por Amorate. Bye. Bye Lucas. Bye. Bye恐ura. Bye. Bye сообщa. bella chao, bella chao, 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 oh partillano, porca mi vida, que me siento de morir. Ese yo voy yo, da partillano, bella chao, bella chao, 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 ese yo voy yo, da partillano, tu me debis empedir, me empediré la simultánea, bella chao, bella chao, bella chao, chao, ese empediré la simultánea, sotto el nombre de un berriol. E la gente que passeranno, bella chao, bella chao, bella chao, 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 la gente que passeranno, me diranno che bello, que posti fiore, bella chao, bella chao, bella chao, bella chao, 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 e poi si fiore del partillano, corto per la libertà, bella chao, bella chao, bella, bella chao. Bueno, queremos agradecer a Adriana y al programa Por Amor a Ti, la verdad, la pasamos estupendo. Estupendo, como en casa. Que mujer mona Adriana, eh. De ahora que se fue lo podemos decir. Exactamente, y aparte que nos trató tan bien, no sé, yo me sentí como en casa, no sé, echarlo eso. No es como mi casa, porque mi casa es como en casa. Supongo que no va a bajista. De algunos detalles, pero me sentí como en casa. Gracias, muchas gracias. Quiero agradecer muy especialmente a José Luis, a Yolanda, quien son los guías de este lugar y nos han facilitado este espectacular sitio para grabar Por Amor a Ti. Todas las semanas vamos a tener y vamos a contar la historia de aquí y se las vamos a brindar a todos ustedes. Y ahora, como siempre, vamos a dar comienzo al programa del día de hoy. Continuamos aquí en Por Amor a Ti. Estamos en el rincón de los artistas. Estamos grabando en este bello lugar, en el escenario de Los Ángeles, que pertenece a la Asociación Argentina de Actores. Y estamos hoy, nada más y nada menos, que con el señor Pablo Alarcón. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien. Asombrado de haberla primera vez que me encontré en esta casa y la verdad es que me habían hablado. Había visto imágenes, pero las imágenes fotográficas no representan lo que es visitar este lugar, que es maravilloso. La historia de Vergara Leumann y la historia de La Botica acá es impresionante. Estoy enormemente emocionado. Realmente es un lugar bellísimo. Sí. Hay que somarse en su tiempo y visitar cada lugarcito uno. Como los Ángeles. Realmente. Y estamos con nuestro querido también Víctor Wolf, autor de la obra. Así es, así es. De una de las obras. Ahora ya vamos a hablar. Y feliz de estar en esta casa de Botica del Ángel. Que es una belleza. Agradecemos aquí a José Luis, a Botica del Ángel, este hermoso lugar donde estamos grabando el Rincón de los Artistas. Después le vamos a mostrar que es un lugar más lindo que otro. Y Vergara Leumann es un auténtico, un artista del primero. De aquellos. Sí, sí, sí. Sí. Realmente. Yo hace 31 años empecé el programa con Vergara Leumann. Pero eso para mí es buenísimo este lugar. Mira qué bueno. Qué bueno. Y estamos en este lugar tan hermoso como es Botica del Ángel. Precisamente estamos en el escenario de los Ángeles. Y hoy me acompaña nuestro querido Monseñor Rubén Oscar Frasia, obispo de Avellaneda la Luz. ¿Cómo estamos, señor? Muy bien, muy bien. Muy contento. Realmente estar en este lugar es un poco remontarse a mi historia, ¿no? De todo lo que significa el esfuerzo, la idea, el pensamiento de Vergara Leumann. Y después todo el tema, digamos, de la memoria, de lo que es un poco la cultura de la Argentina, el tango, el folclore de los personajes históricos que han pasado. Realmente es un museo muy interesante y los que ya tenemos una cierta edad, el encontrarse con los nombres de estos personajes, realmente es una distracción para la mente, para la memoria, la historia, los esfuerzos, las luchas. Es realmente misterioso y enriquecedor, ¿no? Así que estoy contento de estar acá. Realmente, un lugar cálido para visitarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo les va, amigos de Por Amor a Ti? Estamos nuevamente con la doctora Victoria Pinoni y nos encontramos en un lugar hermoso, que es la Botica del Ángel. La verdad que es un descubrimiento este lugar, ¿no es cierto, Victoria? Hermoso. En este rincón, que es el rincón de Los Ángeles, dedicado a la Sociedad Argentina de Actores. Así que, bueno, es un lugar, me parece, de lujo para hacer esta charla y esta entrevista. Sí, sí. Estamos en este hermosísimo lugar, Botica del Ángel, realmente increíble. Estamos aquí con su guía, José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Adriana, ¿cómo te va? Muy bien, fue un placer realmente estar acá. Maravilloso este lugar. Quisiera que nos cuentes, a todos los televidentes de Por Amor a Ti, un poquito la trayectoria de esto, la historia. Bueno, la Botica del Ángel fue creada por Eduardo Vergara Leumann en 1966, no en esta casa, sino en una que él había comprado en Lima 670 para hacer su sastrería teatral. Le pidió a un carpintero que hiciera una tarima para cuando iban las actrices estuvieran en el suelo, las modistas. El carpintero se equivocó y la hizo de pared a pared. El día de la inauguración de la sastrería teatral, venían muchos actores, muchas actrices invitadas, porque Vergara ya estaba trabajando como vestuarista en el Canal 13 y en el Teatro San Martín. Sí. Vino, por ejemplo, en Lima Archal, como era la inauguración de una sastrería, llevó un gran ramo de perchas. Otra de las que estaba invitadas fue Lola Membribes, y le dijo, pero Vergara, esto es un escenario. Entonces subió y recitó la Lola cerrar los puertos. Otro de los que estaba invitados fue Miguel de Molina, que cantó una canción, y así, sin querer, esa sastrería se convirtió en el primer Café Concerto. Se fue armando. Se fue armando, como decía Vergara, desde Los Ángeles, lugar donde después debutó Susana Rinaldi, Mariquena Monti, Nacha Guevara, Opus 4, Andrés Percivales como actor, y tantísimos más. Pepe Ciprián, Leonardo Fabio y muchísimos otros. Aparte yo les quiero decir que este lugar es mágico. Realmente tiene una calidez y una hermosura allá van a ver. ¿Qué te parece si les vamos a recordar? Vamos a empezar a recordarlo un poquitito, porque la idea es que vengan a hacer las visitas guiadas. Exacto. Así que vamos a ver lo que puede ser este lugar, que es un reconocimiento a la cultura argentina. Entonces acá Vergara reunió a los artistas plásticos, a los músicos, escritores, actores, actrices, y todo lo volvó en 33 ambientes escenográficos. Así que la gente va recorriendo los 1500 metros cuadrados, y donde se va a encontrar con homenajes a todos los que esté nombrado. Hay objetos que pertenecieron a Carlos Gardel, a Tita Medelo, Libertad Lamarque, obras de grandes pintores como de Raúl Soldi, Bermi, Josefina Rovirosa, Carlos Gorriarena, Rux, Juan Carlos Benítez, un homenaje al tango, un homenaje al folclore, hay manuscritos de Mercedes Sosa, Darío Ramírez, de Domingo Cura, Eduardo Falú, un homenaje a los chanchaleros, los tucutucos, todo el mundo que hizo base en la cultura argentina, cada uno de sus disciplinas. Que no nos alcanza el tiempo, yo estoy recorriendo y me encantaría pararme en cada fragmento para que expliques cada lugar. Es mucha la información, las visitas tienen una duración de dos horas, pero te ayudan como para la primera que conozca más o menos de qué se trata, y después de las que venís es donde empezás a descubrir cosas que nos dicen ¡Ah, esto no está! Todo está, porque la botica quedó armada como la armó, que la legó a la Universidad de El Salvador, en el de un testamento, que quedaron en el testamento también las dos personas que habíamos trabajado con él, que uno es Yolanda y el otro soy yo, así que están todos invitados para que vengan a hacer la visita, a recorrerla, es un lugar único en el mundo. Tienen un homenaje, por ejemplo, al Instituto de Itela, que fue una época también muy creadora culturalmente en Argentina, en la década del 60. Se decía que en el sur estaba la botica del ángel y en el norte el Instituto de Itela. Hay todo un lugar armado justamente con obras de Marta Minujín, de Dalila Pusovio, de Lepar, así que es para venir a verlo. Estamos en este lugar, que es un homenaje al Instituto de Itela, un instituto muy importante en la década del 80, donde se han formado grandes pintores, grandes actores, porque tenían sus diferentes disciplinas, como también sus diferentes directores, como Jorge Oteiza, Roberto Villanueva, Jorge Romero Bres, y Vergara deja un homenaje a todo este instituto, pero está montado con obras que fueron realizadas por estos grandes artistas plásticos. Aquí tenemos una que pertenece a Marta Pelufo. Si vienen ingresando por este sector, lo vamos a encontrar con estos directores, como Jorge Romero Bres, acá tenés obras de Roberto Plate, de Marta Minujín, una de las grandes artistas plásticas e internacionales nuestras, Dalila Pusovio, Greco, Lepar, un reconocimiento a un gran artista también argentino, como fue Coppi. También tenemos frases de un personaje de la década del 60, que fue Federico Peralta Ramos, que él decía, por ejemplo, Me aburre la gente que no le divierte trabajar. Hay una forma de argentinizar una idea, no concretarla. La Argentina no es un país, es un error. Hay otra vida, pero es carísima. Seguimos y homenajeamos con obras de Greco, de Planck, Noé, y vamos a llegar a este sector donde está Quinquela Martín. Quinquela era antes del Ditela, ya era Quinquela Martín, pero cuando aparece toda esta gente, él montó esta obrita donde dice que él podía hacer lo que la gente del Ditela hacía, pero que ninguno de ellos iba a hacer sus famosos barcos, como aquí tenemos uno, y donde nace una frase de Quinquela Martín que dijo que el hombre, en Buenos Aires, nace gris y muere gris. Por eso él le dio color. Quinquela Martín